Esta página se llama Guess the Game, de acuerdo, de hecho me voy a apuntar por aquí. Esta página se llama Guess the Game y a resumidas cuentas es un Wordle pero de videojuegos. Para quien no sepa lo que es un Wordle, es lo que sale a diario donde tienes que adivinar una palabra y depende de las letras te va diciendo si sí o si no. En este caso te ponen una imagen de un videojuego y poco a poco te van dando más información acerca del mismo y entonces puedes seguir haciendo uno al día, lo único que claro, esto lleva ya bastante tiempo en marcha y puedes hacer las anteriores, con lo cual, oye, si queréis todos los días, pues podemos hacer uno de estos y échanos unas risas, ¿sabes? Mientras no copien lo de tirar cañas, bueno, todo habrá, todo se verá. ¿Llegará el día en que copiemos a Comanche? Puede ser, puede ser. Pero bueno, hoy, día uno entonces, ¿vale? Para que os hagáis a la idea, tenemos este. Este es el Guess the Game de hoy, el juego 633, podemos hacer un poquito los de antes, ¿vale? Yo esto creo, es que no lo tengo muy claro, pero yo esto creo que es o GTA San Andreas, pero es que me hace dudar, tío, me hace dudar con, atentos, eh, me hace dudar con algún Far Cry y me hace dudar también con Max Payne 3, me hace dudar bastante también con las calles de Brasil de Max Payne 3, pero tengo muchas dudas, tío. O sea, entre los Far Cry, GTA San Andreas y el este, yo es lo que más dudo. Igual no, eh, igual luego es otra cosa, pero en esa línea estoy. En esa línea estoy. ¿Empezamos por lo evidente? Es que GTA San Andreas, es que, no, es que esos colores no son GTA San Andreas. Es que GTA San Andreas es demasiado, es mucho más amarillo. Es mucho, muchísimo más amarillo. Yo, venga, voy a tirar por un, ya, pero es que, y Far Cry, al ser en primera persona, no veo Far Cry tampoco, porque no es, no es un entorno que esté pensado para, ¿cómo se dice esto? Para poder subirlo, ¿sabes? Para poder hacer parkour, por ello. No es tampoco, no es tampoco Far Cry. ¿Qué va, tío? No me, no me parece a mí, ¿sabes? No tiene verticalidad del Far Cry. También le faltaría alguna cosita así. Pero bueno, vamos a ver, ¿vale? Vamos a probar el primero, entonces. Vamos a probar Max Payne 3, tío. Vamos a probar un Max Payne 3, la verdad. No lo es. Hostia, va a ser Far Cry, tío. Es Far Cry. Sí que lo es. De hecho, me acuerdo de esta zona. Esto es Far Cry 6, tío. No, no, es Far Cry 6. Es la piscina de Far Cry 6, tío. Sí, 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 es el 6, es el 6, es el 6. Ya 100%, 100%. 100% porque es que me acuerdo de esta zona, está muy guapa, tío, que tiene todos los escenarios aquí envolviendo. ¿Os acordáis? En esta zona se hace una cosita muy guay, tío, que llegas, aquí hacen misiones y de pronto te hacen una redada, la policía o los malos, y te empiezan a rodear y además está muy guapo, tío. Sí, señor, Far Cry 6, tío. Far Cry 6, amigos. A lo mejor me equivoco, eh, pero... Nada, lo tenemos, tío, lo tenemos. Si es que es muy fácil esta mierda, tío. Ya, pero sí es verdad que no tenía para hacer parkour, eh. Yo, o sea, por lo menos la zona no tenía tanta verticalidad. Pero estaba, estaba, estaba. Estaba. La cosa difícil es, en algunos de ellos, es encontrar el que es en cuestión. Tiene un Metacritic Score 73%, tío. Estamos jugando a Guess the Game, ¿vale? Vale, pues hemos hecho el primero. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde está el Replay Previous Days? Sí. Aquí, 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 aquí. Mira, aquí te va haciendo un, te va haciendo un guardado, ¿no? De todos los que has ido haciendo. Y aquí vienen los anteriores. A ver, yo ayer estuve viendo a, a Oslock en un vídeo y la mayoría de ellos los hubiese acertado. Claro, el problema es que si me vuelven a salir ahora, pues te los voy a decir prácticamente ya, ¿sabes? Guess the Game for the Sending Game. Dime, es que esto está literal, tío, hecho para mí. Bueno, para mí y para muchos de nosotros, ¿no? Vamos a ver este. Uh. Es increíble como hubo una época donde todos los videojuegos eran iguales, tío, idénticos, ¿eh? Hostia, ¿esto qué es, tío? Pero que está guapo, tío, para hacer todos los días 4, 5 o 10, ¿sabes? Podemos hacer unos cuantos. Pueden ser muchas cosas, como estáis diciendo. Puede ser un COD. Puede ser un COD. Pero es que pueden ser muchas cosas, ¿eh? No creo que sea un Year's of War. No lo veo tanto, pero por poder podría ser, por iluminación, ¿no? También podría ser. Es que podrían ser cositas. Pero, uy, ya van dos veces que me dices Splinter Cell, ¿no? Splinter Cell también podría ser. Es el mismo filtro caca, ¿eh? Literal, ¿eh? Más F2. También podría ser, ¿no? Por el... Sobre todo por esto. Yo diría. O sea, de poder ser un Mass Effect, por el tema de la C esa sí, podría tirar por ahí. Pero la verdad es que esto no tengo ni idea, tío. Podríamos decir a lo mejor también un... Pero no lo va a ser, ¿eh? Un Spec Ops. También podríamos decir. ¿Sabes? También podría ser un Spec Ops. Es verdad que esas ruedas son como muy curiosas también, ¿eh? Yo creo que vamos a... Es que no, no te podría decir, tío. Luego, la definición de las fotos es la que es, ¿no? Al fondo se ve como un edificio. Ya, pero no parece... Y luego hay otros juegos que igual no son tan primera línea que vete tú a saber, ¿sabes? Hay muchos de ellos que yo no sé hasta qué punto este tío rebusca. Porque, ¿os acordáis de este juego que era multijugador? No vais a acordar porque no lo conoce ya prácticamente nadie. O sea, salió, duró, yo creo que menos de un año. Que eran como cuatro o cinco personajes. Y tenían habilidades muy parecidas a Overwatch. De hecho, había un pavo que tenía un escudo. Un escudo así que lo ponía... ¿Brink se llamaba? No, no era Brink, ¿no? Creo que era otro, pero Brink también... Bueno, puede ser. Ahora tengo dudas, pero vamos. Pero es que podría ser fácilmente uno de esos juegos también, ¿eh? Botón derecho de la imagen. Abrir una pestaña y la ves... Claro, ya a ver. Ah, bueno, dices por verla en grande, por ver más detalles. Nada, venga, vamos a tirar por... A ver, yo creo Mass Effect no es. Pero bueno, vamos a tirar por un Mass Effect, venga. ¿Qué me habéis dicho? ¿El Mass Effect? ¿El 2? Yo es el que he jugado. Vamos a poner Mass Effect, pero vamos. En fin. Una vez más. Claro, si lo sabéis, no lo digáis, ¿vale? A ver, yo he dicho... O sea, yo he dicho lo del logo, ¿eh? De que, digo, puede ser Mass Effect tal por lo del loguito este y tal. Lo de las ruedas me habéis dejado infinitamente loco. Yo no me acuerdo de esta mierda, ¿eh? Del Mass Effect 2, la verdad. Yo lo he jugado, ¿eh? Yo lo he jugado. Pero... Pero sí, sí. Pues nada, tío. Pues putísimos amos, tío. Joder, vaya línea... Vaya línea llevamos, tú. Vale, está bien. De momento somos los mejores jugadores del planeta. Si lo sabéis, no lo digáis, ¿eh? Si no pongo modo emotes solo, ya a tomar por culo, ¿eh? Si no pongo solo modo emotes y ya está, ¿eh? Pero... ¿Cómo se puede ser tan hijo de la gran puta, tío? De poner esto así. No es el Age of Empires, porque ese... Si lo ves... Ese césped es de primera persona. Ese césped es literalmente de primera persona. ¿Vale? Yo creo, ¿eh? A no ser que sea de algún otro. Por lo menos del Age of Empires no es el césped. Se vería mucho más pequeñito y demás. Fíjate lo que te digo. Yo... Es que digo, me la podría jugar y podría decir el de... El Wash Simulator. Este, el de... El de la bar. ¿Sabes? Parece vista aérea. Yo no creo que esto sea vista aérea. Ni de coña. Pensar que si fuera vista aérea se vería más interfaz, ¿no? Se vería algo de interfaz incluso. Es que no sé, ¿eh? Tío, es que es solo el puto césped, tío. Pero... ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta, tío? Es que es increíble, ¿eh? Hombre, la idea es que esto lo haga yo, coño. Pero mientras... ¿Puede ser el Wash Simulator? Podría serlo, pero me extraña, tío. Ese césped... Tiene cojones que estemos hablando de un césped de videojuego, tío. A mí ese césped me dice que... De normal, o es un videojuego no triple A, o un videojuego hace 10 años. ¿Sabes? Ese suelo, tío. A ver, no creo que sea el típico... ¿Os acordáis? ¿Cómo se llama? No el de Eurotrack, el otro. El Snow no sé qué. ¿Cómo se llamaba ese? El Snow... De coches. Digo, que es de que vas por el monte y tal. No, pero ese tampoco es, tío. Los gráficos no son así. Tampoco pillaría el... Snow Bros, eso es. SnowRunner, eso es. No, pero no. Tampoco es SnowRunner. Me cago en mi puta madre, tío. Ay, ¿qué juego he jugado yo? Con editor de mapa y cositas así que podía subir y bajar terreno. Es que me puede pintar algo así, ¿eh? Yo este césped lo he fumado ya, ¿eh? Yo este césped lo he fumado ya. Ya, se aprecia una piedra. Sí, sí, ¿eh? Igual es el house flipper, caro. Mira, voy a poner el Power Wars Simulator. No, creo que se llama. No, el Power Rangers no. ¿Esto es así o es el Power Wars Simulator? Y así nos lo quitamos de en medio. ¡Hostia! Pues sí es el Age of Empires. Sí que va a ser el Age, ¿eh? ¿No? Sí que va a ser... Bueno, aunque no sé yo, con ese Metacritic de 81, yo creo que el Age of Empires tiene más Metacritic. Y no, y el Age of Empires tampoco. Va a ser algo Imperium, rollo, algo así, ¿eh? Sí es verdad, ¿eh? Va a ser algo así, tío. El problema es cuál. Adivina, tío. Adivina. Civilization no. Civilization no es. El Protato puede ser. Eso es. Yo, venga, voy a decir... Pero es que el problema es que yo no los he jugado, los Imperium, tío. O sea, no te puedo decir si es uno, otro, ¿sabes? Yo voy a decir, venga, va, tío. Venga, tiramos por el Age of Empires. Venga, va. Hombre, es lo más inteligente, ¿no? El 3. Míralo. ¡Vamos! ¡A la segunda! Dios, el loco que lo ha dicho a la primera. Creo que alguno de vosotros lo ha dicho, ¿no? A la primera. El loco que ha dicho a la primera Age of Empires. Yo pensaba que era un primera persona o algo, digo, hombre. No se vea así el... Joder, chaval. En fin, este es nuestro juego, amigos. Vamos. Bueno, de momento... Bien, en alguna la vamos a liar, ¿eh? Os aviso. En fin. Vale, hay que darle una vuelta, ¿eh? Voy a ponerme la cámara básica mientras. Hay que darle una vuelta a esto. ¡Hostia! ¿Sabéis cuál creo que es? El celda de... El celda de la esta, de la... Pero de Samsung, ¿no? ¿O de Panasonic, era? Sí, que me suena haber visto a Trollso y yo creo que es. De CD... Sí, eso es. Hay dos. Hay dos celdas de esos. Va a ser ese, ¿eh? Es que... Creo... O sea, es que he visto... Vimos a jugar esto a Trollso hace dos, tres meses, no más. Pero claro... Sí, claro. Ahora... ¿Ahora quién es el gracioso? ¿Cómo se llamaba, tío? Estos no son. Es que es literal, es el de... Sacaron dos. Los que eran como con las animaciones de los memes y todo eso. Buah, no tengo ni idea. ¿Será el Phantom Hurglas este uno de ellos? Oracle of Age. Buah, es que me de todas sabes. ¿Sabéis los nombres? Es que el problema es que no sé los... Vale, Tetra Stracker, Oracle of Age y Hurglas. Phantom Hurglas. Esos son mis tres. Yo tendría que... Te diría de... Que no me suenan tanto. Bueno, Spirit Tracks este tampoco me suena a nada, tío. Es que el problema es que no sé cuáles son los del... Igual, esto sí que lo podemos buscar, ¿vale? Esto sí que lo podemos buscar, ¿eh? ¡Ah! ¿No se llamaba Zelda? Espérate. Mira, voy a hacer una cosa. Pongo así un momentito, si me permitís. Y pongo... Zelda... Pero era Samsung o era Panasonic. Es que ya no me acuerdo que... Tío, ¿cuáles? ¿Cuándo? O sea... ¿Quiénes fueron los que hicieron? Videojuego... Videojuego Zelda... Vale, si pongo CDI... Videojuego Zelda CDI, sí. Es... A ver... Zelda de CDI... Todos lo llaman... Zelda Adventures... De Filipera... CDI... Zelda Adventure... Y Zelda One of Gamelon... Vale, es el de One of Gamelon... Si no me equivoco, es el de One of Gamelon... El que... Por lo menos al que yo me refiero, ¿eh? Pero... Sale aquí... Igual tiene otro nombre. ¿Eh? Quita Zelda... Ah, es Link... Es Link... En serio, es Link One of... ¿Qué es, tío? A lo mejor no está en esta lista, ¿eh? Y no es ese... Crossbow Training... Hack... Link... Pongo Gamelon... A ver si sale... Joder, tío... La cantidad de videojuegos que hay, ¿eh? No sale ninguno, ¿no? Porque estos salen con Action Game... Ah, igual ese no es, ¿eh? Claro, puede ser que no estén en la lista, ¿eh? Puede ser que no estén en la lista... Vale, pues entonces... Sería otro... Vale, vale... Sería otro, entonces... O sea, ese no es... Vaya... Metal Slug, ¿dices? Venga, vamos a poner un Metal Slug... Pero a mí no me da que ese pixel art... Ni de coña, tío... El pixel art de Metal Slug... Fíjate en el fondo, tío... Es muchísimo más definido que esa mierda... Muchísimo más... Pero bueno... Vamos a poner un Metal Slug... El 1... Venga, me da igual... ¡Hostia! Vale, ya sé cuál es... Ya sé cuál es... Es el de Recreativas... De los pibes estos que llevabas a... Ciencia Medieval Fantástica... Vamos, Ciencia Ficción Medieval Fantástica... Eh... Rollo Dungeons & Dragons... El... ¿Cómo se llamaba, tío? El... Este... El... ¿Sabéis cuál os digo, tío? Que podías ir a lomos de un dinosaurio... Age of Akes... Eso es... Sí, algo así, ¿no? Me suena... A ver si igual no... Age of... Aces... No, no me suena... No... No, 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 no... Voy a poner... Axe... También, a ver si sale... Uf... Malo... Malo, eh... No se llamaba así, a lo mejor, tío... Golden Age... Eso es... Golden Age... Eso es... Eso ya me suena más... Golden Axe... Pero claro... ¿El 1? ¿O Beast Riders? No, yo voy a decir el primero... Voy a decir así, a secas... Míralo... ¿Cómo le sabemos a los putos juegos, chaval? ¿Cómo le sabemos? Es que aquí se ve el velociraptor, ¿lo veis? Aquí se ve justo el velociraptor en el que va a lomos, uno de los personajes Boz Boz pilladita otra vez Vea, vamos a hacer... Yo qué sé... Como... Podemos hacer como 10 al día, ya que tenemos... Son 600 y pico, tío, los que... ¿Sabes? Podríamos hacer todos los días así unos cuantos Y hacer unos 10, ¿sabes? Y demás... A ver, yo qué sé si hay alguien que se raya en el chat porque... Puede decir, hombre, pero mejor por los modomotes porque si no tampoco es una competición contra nadie, ¿vale? Coño, si hubiese en algún momento algo en el que está claro que es que me lo habéis dicho De que digo, tío, no tenía ni puta idea, yo te cojo y digo, oye, que no tengo ni puta idea, ¿sabes? Pero estos, vamos, yo creo que me estáis viendo que... Que los vamos hablando Mundo abierto Tiene pinta Eso parece un puente, el típico puente de Londres o algo así Esto puede ser un Watch Dogs Los colores súper hiper mega grises Además... Cities Skyline, no Ese cabezón, ¿no ves que hay un cabezón en primera fila? No ves que hay un cabezón ahí en primera fila, eso es de un personaje Esto va a ser algo rollo de ese palo, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Rollo mundo abierto, tercera persona, historietas así Podría ser GTA IV, ¿eh? Por colores Por paleta de colores Podría literalmente Época de Shadow of the Colossus, sí Pero no es Shadow of the Colossus porque hay edificios Un GTA IV puede ser Puede ser O sea, por la paleta es full, full GTA IV, de hecho Pero vamos con GTA IV Yo creo que es buena, ¿eh? GTA IV no es mala Aunque no descarto la línea de los Watch Dogs o alguna cosa así, ¿eh? ¿Esto se llamará así? O... Bueno, si puedo GTA... Es que claro, el buscador hace un poco lo que le sale de la polla Gran, ¿no? Puede ser anterior también, ¿eh? Puede ser algún DLC a lo mejor O del Liberty y tal Pero no creo Yo creo que es el... Por poder ser, puede ser este Grand Theft Auto IV Es que tiene toda la pinda Una polla Es el 5 Es el 5 Sí, sí, es el 5 Tiene pinta de que es el 5 Bueno, es que no sé yo Sé un poquito más feo Es un GTA ¡Ah! Te pone amarillo porque has... ¡Ah! Te pone amarillo porque la franquicia la has dicho bien, ¿no? Porque la franquicia la has adivinado ¡Bof! ¡Qué guapo eso! Vale, 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 vale Vale, es... O el... Sí, es que... Se baraja o el 3 o el 5, ¿no? O el San Andreas o el 5 A ver, por estilo visual ese árbol y demás me da que es el 3 De hecho, las farolas tienen pinta de ser farolas del 3 Tienen bastante, bastante... Bueno, no, un momento No, el 3 no es El 3 no es Es el San Andreas Es el San Andreas El 3 no es Estoy casi convencido, ¿eh? Es que las farolas del 3 No tenían esa forma de I Eran farolas hiper-mega-simples Además, bastante gordas Es zona-ciudad San Andreas Yo también lo creo, ¿eh? Sí, sí, sí Yo creo que es... ¿No te recuerda al San Andreas? Los colores A ver, sí es verdad que lo pondría un poquito más naranja al San Andreas Sí que lo pondría un poquito... El cielo un poquito más naranja Pero el problema es de dónde han cogido la captura Vete tú a saber ¿Sabes? O a lo mejor lo han cogido del remake Aunque el remake no tiene un 95 Metacritic Ni de coña ¿Sabes? Es que... Ese edificio está en Los Ángeles Vida Real Es el San Andreas Es el edificio desde el que te tiras, tío Esos dos edificios tan hiper-megatochos no están en el 3 No le deis más vueltas Por lo menos el 3 no es Yo creo que es San Andreas Probamos Sí, es el San Andreas Es desde el que te tiras con el paracaídas Nada, tremendo, tío Tremendo ¡Grande! ¡Grande! Me gusta mucho el rollo de cómo lo encontramos por la paleta de colores También Es que eso está muy guapo, ¿eh? Dependiendo de los colores que tenga y demás Cómo acotan la época más o menos Eso está guay también, ¿eh? Vale, de momento aún así hemos pillado como mucho... Un poquito pixel art, ¿no? Poquito indie Poquito indie Demasiado todo muy comercial Ya veremos Pero hay indies también, ¿eh? Aunque yo creo va muy comercial este juego, ¿eh? Por mucho que... Bueno, de momento... Capitanes generales, ¿eh? 2, 4 y 5 5 resultados a la segunda, tío Como mucho Vaya fantasía, tú Vale Esto es un Assassin's Creed O el de Torrente A lo mejor Un Tomb Raider Podría ser también un Tomb Raider Es algo rollo... Es algo rollo... A ver, yo me tiraría por un Assassin's Creed Porque, bueno, lo que estamos viendo ahí es un poquito más... Aunque, claro... No, esa paleta de colores no es Assassin's Creed tampoco Se llama esa apagada Porque es un Assassin's Creed hace como 10 años ¿Sabes? Un Charted podría ser también... De hecho, esto es una cabeza Es que esto no sé si es la típica... No, no creo No, pero se ve demasiado pixelado, tío Se ve demasiado, demasiado pixelado Esto es Play 1, tío Como mucho Esto es un algo así, ¿eh? Esto es un... Yo veo un Play 1, ¿no? Se ve... Mucho diente de sierra Mucho... Sí que puede ser un Tomb Raider Tiene toda la pinta, de hecho, ¿eh? Tiene toda la pinta Ahora que empezamos a... Sí, de hecho podría ser la cabeza de Lara fácilmente Un Tomb Raider 1 Un Tomb Raider... No, Tomb Raider 1 no Bueno, es que... El 1 o el 2, ¿eh? Te diría Te diría el 1 o el 2 El 3 podría ser Pero, bueno Los 3 son de Play 1, ¿no? Creo, si no me equivoco Están ahí, ahí Podría ser un Hitman Sí, pero mira, no me da, tío No me da Ese escenario no me da de un Hitman El 2 que es en Venecia Tiene toda la pinta Sí, tiene toda la pinta Es verdad Tiene toda la pintísima El 2 ya tenía escenas por la noche, ¿no? Si no me equivoco O era más adelante El 3 estabas en la jungla Y tenía cositas así Pero no tenía tanta ciudad, ¿no? El 3 Pero el 2 sí era el que tenía Los niveles de Venecia Que te tenías que meter entre edificios Y toda la pesca Y era una fantasía Sí, yo creo que es Tomb Raider 2, ¿eh? Igual nos equivocamos Pero... Hay que meterle Hay que meterle Tomb Raider Bueno, pues es que... Claro, ahora métete aquí Con los... ¿Y esto qué significa? A ver ¿Esto cómo lo gestiona el... El motor Del juego? ¿Eh? ¿El 2 y palito palito? ¿Cuál diríais? ¿El palito palito antes? Yo también Yo elegiría palito palito Pero, claro Números romanos Palito palito números romanos El 2 es el nuevo Ah, tiene sentido Tiene sentido, es verdad Nada Tremendo Tremendo Sí, es verdad Que este es el mochón de Lara Yo creo, ¿eh? Yo creo que este es el mochón de Lara O algo así A la primera, tío Vaya sacada, tú Spoiler de nada Nada, pero estaba... Vamos Yo creo que están claros, ¿eh? Que tampoco es que digas... O sea, yo de verdad Si hay alguno que diga Buah, no se me ocurriría Pero bueno, ya me oís O sea, de pronto luego leo Y digo, hombre, pues sí Pues tal, pues cual O sea que... Bueno, en fin Vaya sacada de polla, ¿no? Con este juego Puede ser un Years of War esto, ¿eh? Puede ser un Years of War Este creo que nos va a costar Me va a costar un poco Puede ser un Years of War Pero esa ventana También puede ser un COD, ¿eh? También puede ser un COD ¿Por qué no? Es que igual Es paleta de los 2000 Cosas así, ¿eh? No, un Uncharted Fíjate que no le veo tanto No, por colores No le veo Uncharted son mucho más colores Más cálidos, más tal O sea, esto de hecho Te lo podría... Te podría vender hasta un Heavy Rain Fíjate lo que te digo, ¿eh? Hasta un Heavy Rain Aunque se ve un poquito mejor De lo que se vería Heavy Rain Porque Heavy Rain Tenía como una pátina así gris ¿Sabes? También El Metal Gear Rising Podría estar en esa línea, ¿eh? Por colores y eso sí que podría estar, ¿eh? Pero esa cristalera A mí me suena bastante a Years of War, ¿eh? Yo este primer intento Vamos a utilizarlo Y pasamos de foto Porque... A ver, tampoco hay mucha información aquí, ¿eh? Pero sí, yo le metería un Years of War Pero rollo el 2, el 3 Tiraría por el 2 Tiraría por el 2, ¿eh? Voy a tirar por el 2 Por el 2 y pa'lante Y ya veremos ¿Vale? No es para nada De hecho, debe ser que no es para nada Ni siquiera plataforma ni nada, ¿eh? Vale Va a ser un Resistance No me jodas Que justo hemos hablado de los Resistance Y va a ser un Resistance Puede ser un Resistance también, ¿eh? Puede ser un Medal of Honor Lo que pasa que... Parece que es un arma, ¿no? Eso que se ve en primera persona O sea, en ese primer plano Es un arma, seguro Es un First Person Va a ser un Medal of Honor Un algo así, ¿eh? Va a ser un Medal of Honor O algo así, tío Score 84 No quiero ni mirar el chat, ¿eh? Porque sé que igual me estáis dando Algún nombre que diga Ah, pues sí Pero yo ahora mismo Yo ahora mismo lo metería por ahí, ¿eh? Un Killzone también puede ser, ¿ves? Por ejemplo, no se me ocurriría el... O sea, diciéndolo sí que te digo Pues sí, es verdad Un Killzone también me pega bastante ¿Es el puto Killzone fijo? Puede ser Vamos a poner Medal of Honor, ¿vale? Porque yo no hubiese elegido el Killzone ¿Killzone es más gris? Podría también Sí Vamos a poner un Medal of Honor Vamos a ver qué pasa El problema es El Airborne Yo jugué al Airborne A mí me gustó bastante Y era el que te tirabas de paracaídas Todas las misiones empezaban así Pero... Yo diría que no Diría que es un poquito antes Antes del Medal of... El primero, ¿no? Era Play 1 ¿No has acordado? Sí, ese se veía bastante distinto Pero sí que me tenía un... Justamente antes El problema es que yo ya ahí me pierdo Ya no tengo ni idea de cuál es... Pues que hay 200.000, además Alguien que me diga uno que más o menos sea de época El 3 No, decís por ahí... Tenía más cálidos los tonos Esos son bastante cálidos, ¿eh? Aparte de que, bueno, ahí hay bombas y tal Sí es verdad que el arma... No, pero es que el arma parece real, ¿no? Bueno, es que no lo sé Tampoco se ve mucho Tampoco se ve mucho Y es que ahí al fondo se ve a alguien con una especie de... Como de armadura, ¿no? Algo así de... De traje que no es muy de época de guerra pura, ¿no? Al Medal of Honor Pero bueno No es un Medal of Honor Ya, ya, pero como yo he dicho que era un... Bueno, europea nasal Me suda polla Nada Nada que ver Hostia, una polla, chaval Play 3, tío Es un COD No es un Killzone Es un COD Es un COD Es un COD Es literalmente un COD Ahora tenemos que ver qué COD es Metro Metro 1 No, Metro 1 no es Metro 1 no es Porque en Metro 1 no sales afuera Play 3 Metro no es Un COD ni de Blas Puede ser Blank Es que... Es que hay 200.000 COD Es Play 3, tío No, Blank era Play 2 Eh... Sigo pensando que es un COD, ¿eh? Sigo pensando que es un COD Yo he dicho antes un Resistance Pero ese arma no es de Resistance Que va, que va, que va Killzone 3, fijo Killzone tenía armas Pero Killzone tenía armas reales Rollo una M3 Una MP3 De esa o como se llame Porque eso es literal M3, sí, seguro O sea, esa es un... MP3, ¿eh? Ahí tú No reales, reales Es que eso es rollo un arma Bastante, ¿no? Llevada Yo diría que es un COD, tío Pero COD Play 3 Black Ops Modern Warfare 2 Y 3 Puede ser Ya, pero... Black Ops... No, pero esto es solo plataforma Play 3 No es un COD No es un COD Ya está No os volváis locos No es un COD No es un COD porque no sale en el resto de plataformas O sea, esto es literalmente solo Play 3 Es un Killzone Exacto Es un Killzone Sí, sí, no volváis locos Es literalmente un Killzone Porque es solo Play 3 Eso es Si fueran más plataformas Por eso mismo Gershaw Ward nos han dicho que no Y Medal of Honor Aunque no esto Nos han dicho que no Porque no coincide ni en plataforma Porque son varias plataformas ¿Sabes? Así que va a ser un Killzone Killzone 3, decís Yo esta... O sea, sí que podría haber llegado a Killzone Pero ni de coña el número Ni de coña Míralo Killzone 3 Sí, señor Esta la he hecho el chat Yo esta no me la... Esta no me la apuntaría como mía Yo esta no me la apuntaría como mía Esta sí que me la apunto el chat Hombre, el juego me lo sabía Me hubiese costado sacar el puto nombre Sí que hubiese... ¿Cuándo te juegas a los Killzone? Pues mira No es una mala para recordar juegos O decir Pues mira, estos estarían guapos jugar y tal Yo recordaba más gris en la paleta de Killzone Yo te podría decir Por mis escasos conocimientos Que también La verdad Que también Que recordaría a Killzone Visualmente un poco más feo, ¿no? Un poco menos detallado Pero... Pero... Sí, señor Tío, Killzone Chapo, tío Chapo a vosotros ¿Cuánto llevamos? 2, 4 Eh... 2, 4 6, 7 Vamos a hacer 3 más, ¿no? 10 al día Hacemos ¿Os parece? Vamos a llegar a algunos Seguramente a los que hizo el puto Oslog Y esos me los voy a saber ya ¡Uh! Una polla Esto pueden ser muchas cosas, ¿eh? El problema O sea, si solo miras esta parte de la derecha Te diría que puede ser típico juego ¡Ay! ¿Cómo se llamaba el de la Play este? Que eras... Como si fuera Spore Pero no era Spore De ese rollo ¿Os acordáis? De la peña de Flower Y toda esa peña De... Hicieron uno que era así Flow se llamaba, ¿puede ser? Te diría Pero es que a la izquierda Sale una construcción A la izquierda sale una construcción Si lo veis aquí Esto es como un... Y esto parece un este de... ¿No? Como un tendido eléctrico O algo así Bueno, y esto también No, de hecho De hecho esto es como si Esto es como una viga De un tendido eléctrico Y me da la sensación De como si fuera un parque de atracciones O algo así Porque esto es como un chorrito De algo ¿No? Esos colores así más Parece un sombrero Y una pluma Rollo... Balan Wonderful O algo así Un final Con los colores Podría ser Sí Voy a poner El... El... Balan Wonderful ¿No? Creo que se llamaba El... Balan Wonderworld ¿No? Era Vale Una puta estrella ¿Es el Odyssey? No, no es el Odyssey Iba a decir ¿Es el Mario Odyssey? No lo es Porque tiene un Metacritic Score 85 Un... El Kirby Va a ser el puto Kirby Es verdad Es el puto Kirby Sí, señor Es el Kirby El que jugamos Que lo jugamos aquí en el canal Sí Es el Kirby Es el Kirby Sí Total, tío Total Total, total, total Total, tío Kirby Kirby and the Forgotten Land Sí, señor ¡Vamos! El Kirby Estaba claro Molaría que cuando aciertas Ah, vale Que las puedes ver Ah, qué guapo Nah, esta ya no hubiese dado dudas Lo bueno es que como los hemos jugado Tío Hemos jugado tantas cosas Mira Me parece menos información Bueno, claro Es que está Kirby aquí Te iba a decir Me parece menos información Esta foto que la otra Pero Eso mola, tío Te dicen cuándo El año de lanzamientos Que esto hace nada, tío ¿Ves? Género plataformas Y aquí en el último Te viene un vídeo Mira El Final Boss Menudo spoilercito guapo, eh La verdad Qué guapo estuvo el Kirby, eh Qué guapo estuvo el Kirby Pues sí, ahora La verdad es que ahora me apetece ver El... Vamos a ver el de Killzone Hombre, yo te digo una cosa Aquí sí que hubiese llegado, eh A decir Killzone, eh Aquí sí que te hubiese dicho El Killzone Aquí, sobre todo Esta es Vamos, tío Si ves esta puta foto Y no lo sabes Y ya aquí, pues bueno Tío, pues se ve muy bien El Killzone, eh Play 3, eh Guerrilla, además Claro, si más o menos Sabes de juegos Y estás acostumbrado Estamos al día y tal Pero me parece un juego Tío, me parece súper divertido El puto juego este, eh La verdad Está todo guapo Vale, venga Vamos a hacernos Ya te digo Que llevamos 8, ¿no? 2, 4, 6, 8 Sí Vamos a hacer un par de ellos más Venga Vale, estos ya no cuentan No, estos no cuentan Estos no cuentan Porque estos se los hizo el... Estos los he visto ya ¿Vale? Estos los he visto Que los hizo el Oslox Esto, de hecho A ver, esto podría ser varias cosas Podría ser un Soul De hecho yo podría hasta decirte El de Enrin y tal Pero es un Uncharted También puede ser Y Tomb Raider Tomb Raider Uncharted Blathemoon no es No, ni de coña Es 3D Es 3D además Esto es un... Es que es... Yo sí que diría un Uncharted O sea, nos quitaríamos... De hecho... Pero vamos Es que estos se los vi... No me acuerdo ahora mismo, ¿eh? Tampoco te voy a engañar, ¿eh? No me acuerdo los de... ¿Es un Uncharted 2, por ejemplo? Sí Uncharted 2 Eso es Uncharted 2 Uncharted 2 Está claro además, ¿eh? Yo este... Se lo vi hacer al... Se lo vi hacer a Oslox Pero vamos Que yo llegaba a ello también, ¿sabes? Que es que no hay más Tampoco... Así que... Estos no vamos a hacerlos El problema es que no sé hasta qué día, tío ¿Cuántos hizo? A ver... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Vamos a meter como por aquí, ¿vale? Porque estos ya te digo que sí que los hemos visto 600... Vale, este no Guay Este no lo he visto Estos luchas, amigos Estos luchas, amigos 3D bastante primerizo Esto va a ser Rollo... ¿Cómo se llamaba este? El de... Que los... El que... Los tíos tenían... Soul Blade, ¿se llamaba? El juego Que tenían rollo... Armas Y se los podías quitar Y era... Pero él se veía bastante mejor Soul Calibur eran Eso es Soul Calibur, ¿no? Ya, pero no va a ser Soul Calibur Pero es de por ahí, ¿eh? Es de por ahí Luvoy, ¿qué pasa? Es por ahí Es de por ahí, ¿eh? No es... No es porque se veía mejor El pixelado este es un poquito Incluso más primigerio Yo te diría que esto es un... Gamecube Una cosa así, ¿eh? Una cosa así Es Following Luvoy Esa es Tekken Puede ser O Under All Allay De los primeros Sí Puede ser Pero Tekken, tío Igual lo recuerdo yo Visualmente mejor Visualmente mejor Bastante mejor Igual me equivoco Pero me da la sensación Voy a poner Soul Calibur Venga Y pasamos a la siguiente Da igual Que es lo que yo pondría Soul Calibur Pero prácticamente... Ah No me dejas... Solo me deja poner estos Solo me deja el 4 ¿Y eso por qué? Hombre, pero es que el 4 no me pega a mí O sea, a mí me pega de los primeros Hombre Si no hay para tanto Pues... Venga, voy a poner el primer Tekken Va Primer Tekken En fin Dice Polo Te puedo preguntar Si Twitch es tu fuente principal de ingresos Sí, tío Sin problema Pero Aprovecho para decirte Tanto a ti como al resto Que es que ayer justo Estuvimos hablando un poquito de eso Que tienes un vídeo Publicado directamente En el canal de YouTube ¿Vale? En el de los diferidos Que es que lo he publicado hoy Y además Es una horita O por ahí Hablando del tema Lo digo por no volver a... ¿Sabes? Si hubiese pasado un tiempo y tal Pero vamos, sí O sea, resumido, sí Si quieres un poquito más esplayado Hablando un poquito de mi visión De cómo va la movida y tal O qué es lo que pienso a ello Tienes justamente un vídeo Que es que he publicado hoy Que fue el ya chatín de ayer ¿Sabes? Así que Ahí lo tienes Invito a que os suscribáis A todos los lados y tal Y Si queréis Porque ahora estoy subiendo también Partes de ya chatín De cositas que hemos hablado Y todo eso ¿Sabes? Así que Dale Dale Vale Pues Venga El último de hoy Vaya diguita, ¿eh? Para ser el primer día Muy bien, ¿eh? Uy, ya te digo Estamos coronando No te voy a engañar Voy a ver si en el 15 También lo vio el... Sí Este es el último que vio Aunque este no le vi resolver Pero bueno, me da igual Esto es un Sin City Esto tiene que ser un Sin City Esto es un... Yo digo que es el primer Sin City De hecho No... ¿Es Sin o Sin? Sin City El 1 Voy a decir No Ah, no Es que igual no se escribe Es con M, ¿no? Sin City Ya Pues De gratis esa Esa pago yo Sin City Eso es Ah, que es junto además Ya, pero no es el 2000 Oh, sí Vale, yo voy a poner Sin City El 1 Es el más básico, tío Es que, pero claro Es que Claro, puede ser el 2000 Si no pondría el 2000, ¿eh? ¿Ves? Aquí te dice que la franquicia Está bien Ah, pues el 2000 Ya está No le di más vueltas Dale ¡Dale, dale! ¡Ese Saiton! ¿Qué pasa? Estando oferta Las Whopper Por si pedís esta noche Lo llevo yo expresamente Grande ese Saiton Grande, tío ¿Qué tal estás? Saiton, si vienes tú A traerme la Whopper La pido La pido Y pido otra para ti Y nos la comemos aquí Y luego ya a currar Te digo ¡Hala, venga, Saiton! Suerte Grande ese Saiton, tío Di que Por aquí no te veo mucho Pero por Twitter Siempre me sales y tal Siempre te leo Y te leo decir Tío, menos mal Ahora que tengo un trabajo A media jornada Estoy más tranquilito Me puedo dedicar más A mis cosas y tal Así que me alegro, tío Me alegro Dale duro, coño Ojalá Tengamos suerte, macho Con todo Hostia, que es lo importante Pero así Pues mira Si pedís Y os encontréis el Saiton Dando en la hamburguesa Ya sabéis, ¿eh? Hay que dar propina, ¿eh? Si no, no vale ¿Vale? Pues a ver Hemos hecho Replay Previous Days Vale Hemos hecho estos Hoy Mira, vamos a hacer estos Estos anteriores Que estos los hacía El puto Oslo Que en el vídeo ¿Vale? A ver si vosotros Llegáis a ellos Yo este, por ejemplo Llegué Pero llegué en torno al Creo que la imagen 3 o 4 Porque da bastante error A ver quién dice Venga El primero que me diga uno Y la ponemos Esta foto igual Da poca información Pero Da información ¿Qué diríais vosotros? A ver Aquí lo más normal Ya Pero solo por la estética Diríais Terraria, ¿no? De acuerdo Yo también diría O sea Yo aquí en una primera foto Sí que diría Terraria Estoy de acuerdo con vosotros No lo es Y en esta incluso Te da como más pista De poder ser Terraria Que sí Aunque Se ve que la estética No es Sobre todo con el trato De las luces y demás Entonces Llevado a eso Aquí yo me acuerdo Cuando lo vi Que es Pues Miras cosas Es un Worms Podría ser un Worms Podría serlo La verdad Podría serlo Hay gente De hecho el propio Oslo Dijo que Celeste Yo ya te lo digo Desde aquí Porque lo dije también Viendo el vídeo y tal Celeste no No es Ni de coña O sea Esas nubes Que estás viendo Ese pixel art No es de Celeste Celeste tiene un pixel art Mucho menos definido Y bastante más bonito Esto es un pixel art Un poco más rudimentario Bastante más rudimentario Diría yo Aunque también te digo Para el juego que es Creo que las imágenes Que enseñan No son las mejores Ahora veréis ¿Vale? ¿Por qué? Pero bueno Vamos a poner Celeste Tú imagínate Que cogemos Y decimos Celeste Ahí Espérate Celeste Esta imagen Ya sabes Que Celeste no es Claro So par el primero Alejadísimo Esto es pixel art Tío Paper Mario Hombre Esta foto la descarta Plataforma PC Por cierto Solo PC Además Tened en cuenta eso El de los stickman Y peleas Uno versus uno Te refieres al de Que eran como de sables De como katanas Y del arte de la espada Que luego sacaron uno Mucho más definido El Nidhog Fue el siguiente ¿No? Creo que fue Vamos a poner Vamos a poner Nidhog Pero no es Ya te aviso De que no es ¿Vale? Aquí ya Yo creo que aquí Ya está claro Aquí sí que está claro Quien lo conozca Y demás Lo tendrá claro Yo creo Aún así Es jodido Es jodido porque No aprovechan bien El Exactamente Caos lo ha dado Es Starbound Tío Pero para ser Starbound La verdad es que Podrían haber puesto Otros escenarios O sea que sí Otras primeras fotos O sea Primeras fotos justamente Son los escenarios Del Starbound Más raros Tío Porque son Planetas Y todo eso ¿Sabes? Es Starbound Juegazo A mí me gustaba más Que de hecho Yo le jugué mucho más El Starbound Que el Terraria El tema es que A mí también me hizo dudar Aún así Cómo se ven los personajes Tío Yo no recuerdo Que los personajes Se veisen así Claro que yo He jugado también bastante A mí me enganchó mucho El Starbound En su día Pero sí, sí Pues Uy Se ha resuelto Siguiente Yo este Yo este Tengo que decir Que lo adiviné Aquí Yo este Según lo que estáis viendo Yo en la primera Diapositiva Lo adiviné De hecho Es De verdad Es Súper Hiper Mega Representativo Tío Y bastante Distinto A todo lo que hemos visto Había gente Que podía decir Un Fly Simulator No lo es Death Stranding También hubo peña De hecho El puto Oslock Dijo Puede ser Death Stranding No lo es Porque hay Hay molinos De viento Tío Hay estoeólicos ¿Sabes? Final Fantasy XV Por color podría ser Pero fijaos en las nubes Tío Fijaos Una de dos Molinos de viento Y las nubes Inside tampoco es Tampoco es Tiene mucho más definición Y es más de noche De normal Es bastante más oscuro Bastante más Tío Pensar que esto Según lo estáis viendo Es Play 3 Y de verdad Ver bien Lo que representa Fijaos bien En el molino de viento Que está justamente De frente Y hay como una serie De coloritos ¿No lo veis ahí Alrededor del mismo? Y en el cielo Es un cielo muy parecido A Sado de Colossus Si lo pudieses poner ¿No? Con esa especie De paleta de colores Y tal Vamos a pasar Una diapositiva más Y ya en la siguiente Ya todo lo vais a saber Pero desde esta Ya podríais saberlo De verdad Es bastante más fácil ¿Eh? Gioga Muchas, muchas gracias Por esos siete meses Ico no Si no Sado de Colossus No es Ico Atentos Estáis escribiendo Ahora como locos Todos Estoy convencido De que 15 personas Hay ahora mismo Que han dicho ¡Ah! ¡Claro! Ni puta idea El del perro ¿De verdad No lo sabéis Ahora mismo Con esta foto No me lo creo Pero como no vais A saberlo No caéis Dadle un tiento Ahí está Foronchoni ha salido Es muy fácil Más difícil Acordarse del nombre Del juego Tío Soy súper representativo Flower Literalmente Flower Claro Claro tío Yo desde el primero Lo vi Dije Molino de viento Tal No sé qué Para quien no conozca Es la peña De Joder tío De Ay Dios No me sa... De Journey ¿Vale? De hecho Se ha hablado antes De él Flow Flower Y Journey ¿Vale? Aquí está Este árbol ¿Este árbol Te hubiese causado Más dudas? Fíjate lo que te digo Qué respuestas Yo creo Aquí Creo que os lo dijo Esto es un Zelda Dije Es Flower Es que la segunda imagen Es literalmente Flower Vale Además Plataforma Play 3 ¿Vale? Género Aventura Juego Ahí están los pétalos ¿Lo veis? Para quien no conozca Flower Eres literalmente una flor ¿Vale? O pétalos y demás Y vas como Pillando Pillando turbinas De viento ¿No? Pillando viento Y con ello vas haciendo Que crezca La naturaleza La vegetación Y demás a tu paso Es literalmente El El emote de Life Eso es ¿Ves? Ahí está Y aquí está Pues mira Movimiento Se ve tío Súper representativo En la primera foto Ya se veía Los petalitos Y tal Y sobre todo El cielo Tío es que se ve Y el césped ¿Cómo se ve? Play 3 ¿Eh amigos? ¿Cuánto tiene Metacritic? Tiene bastante Piensa que esto es de inicios De 87 De inicios De Del indie Y todo eso Viniendo de Dark Game Company Y además Muy buena fundación ¿Eh? El juego basado En un anuncio De compresas Eso es Pues este Pues ahí lo tenéis Oye No está mal No está mal Habéis estado finos Día 2622 Hostia Yo este ¿Qué cojones? Dije Este ahora mismo No me acuerdo Fíjate Este ahora mismo No me acuerdo Creo que en esta Primera foto Es una rayada Es bastante complicado Aquí Podríamos tirar Por Pues ir más lejos Un Souls O algo así ¿Sabes? O Last Zombie Podría ser Creo que al final Tío Es que se ve como Una especie De lamparita ¿No? Vamos a skipear Yo esto no me acuerdo Me parece un castillo ¿No? Hostia Es verdad La paranoia esta Yo cuando vi esto Dije Tío Igual es Braid Ahora mismo no me acuerdo Que juego es Este Yo aquí dije Digo Igual es Braid ¿Sabes? Pero me mató O sea Este giro de estética Entre el objeto Y lo que veíamos En pantalla Me explotó el cerebro En serio No sé cuál es De hecho Es que ahora mismo Ni me acuerdo De cuál era Vas a poner Braid Que no lo es ¿Vale? Un puto perro Random Es verdad Tío Sigo Ah Y 360 La plataforma Únicamente 360 Un Fable Un Fable Pero cuál El 2 Creo No era el 2 En el que tenías un perro Y te lo mataban Y Fable 2 ¿No? Creo que es En el que iban de la mano Es ese juego además Es el No Igual es el 3 Igual es el 3 Es el 3 Es el 3 ¿Ves? Fable 2 Dice que la franquicia está bien Es el 3 Es el 3 ¿Vale? Es el 3 Aquí tenéis Esta imagen Es súper representativa Porque ibas a agarrar De la mano de uno Me acuerdo Un vídeo de Dayo De hecho Y este es ¿Ves? Lionhead Studios Y aquí metiéndole fuerte y flojo Los Fable Eso es Este es complicado Este es complicado Porque Fable al final A ver Es un juego que Peña recuerda Pero no tan El 28 Por lo menos No el 3 Y este está claro Tío Yo este Ya en la primera Casi casi lo tenía En la segunda Ya no hay duda Pero en esta foto Aunque no está muy definida Y no tal Ya podéis decirme O tener la impresión De decir Yo creo que va a ser esto Sí, exacto Ampy lo ha dicho Ampy lo ha dicho Es que es Lo ves y dices Tío Esto me suena a un wipeout ¿A que sí? Esto me suena literal A un wipeout Esto es Tío, ¿cómo era? Era Connie Latina Pero qué wipeout El 1 no es Creo que no Vamos a poner el 2 Pues igual sí que es el 1 ¿Ves? Te dice que está bien Que la franquicia está bien El 64 Sí, creo que es el 64 No quería decir nada Pero sí No Cuidado Pues Estos es que ya son muy nuevos El 2048 y demás No El XL No Pues el 3, tío No, me queda otra El 3 Era El 3 El 1 no era El 1 no era El 1 no era A ver en movimiento Mira Aquí se ve mejor Pero vamos El XL Es el que tienes tú Entre las piernas Vale Venga, a ver Los siguientes que quedan Ya te digo que Buah, este es una paranoia Yo ahora mismo De este tampoco me acuerdo Yo este lo vi Y dije Digo, tío Pixelar Texto así Bastante definido El casco Sí que puede ser Rollo F0 Final Fantasy Dicen por ahí Yo creo que va por ahí Yo creo que va Final Fantasy Creo que sí Que era el Final Fantasy 6 Creo que sí Aunque sí es verdad Que lo ves así Dices, tío Yo esto lo veo A lo mejor un poquito Más moderno Pero creo que es el Final Fantasy 6 Vamos a poner F0 Por poner Creo de hecho Que cuando Vamos a poner F0 Nada Look away No, este no va a ser Final Fantasy 6 Ah Ya sé cuál es Ya sé Ya sé cuál es Pero Recuerdo que Mientras veía el vídeo Yo dije Sé qué juego es Pero no me acuerdo Cómo se llama Igual os pasa a vosotros Es bastante Más moderno Bastante más moderno O sea De hecho Tenía razón En lo de que El pixel art Del texto Era como muy moderno O sea Se veían muy bien Los píxeles Muy definidos Ah Tú decías el otro El del wipeout Vale, vale, vale Con lo del F0 No, no, no Pero yo veía un wipeout De todas Este es No, no es ese Si es kipeo Igual esta foto Tampoco os da Tanta información Si lo habéis visto Sí O sea Este es el típico juego Que puedes sacarlo Sin conocer Vamos Sin haber visto El gameplay ¿Vale? Plataformas Xbox One Xbox Series PC Play 4 Switch Play 5 Es que es bastante actual Os sonará Estos gatos Igual no sirven ¿Vale? Vamos a skipear otra más Igual esta imagen Ya os saca un poquito Más en duda O ya os ha metido En el Pokémon albarracín Eso es El de un packet No Es indie Y lo habréis visto O sea En algún momento diréis Ah, vale Aventuras indie Puzzles Este juego es Vale, y ya lo Bueno Siguemos Venga, no lo digo Otra foto más Con esta ya sí Fight Club no El pixel art Esto no es del Fight Club Ni de coña, tío Esto es Empieza por A Empieza por A Empieza por A De hecho creo que está en físico Que lo distribuye No sé si Meridian O alguien de estos No, Meridian creo que no es Pero Empieza por A Abandon it Eso es Vale, la última Movimiento Igual esta Las fotos son horribles Es que las fotos No se ven una mierda Vamos, siempre se ven como Super Space for the Unbound Eso es A Space for the Unbound Ese es Este es A Space for the Unbound Que no está nada mal Además este juego Que lo sepáis Venga, los que quedan ya Para quitarnos estos Y ya los próximos días Hacemos los siguientes De las listas Yo este es una Yo cuando oí esto Dije Tío, esto es Aladdín ¿A que sí? Yo dije, tío El Aladdín Por colores Espiro de Dragon Hubo mucha gente Que también dijo Espiro de Dragon ¿Alguien me dice Alguna idea más? Kingdom Hearts También Kingdom Hearts Tiene pinta Por eso Dices A lo mejor Es en el escenario De Smash Bros Podría ser ¿No? Vamos a poner Aladdín Disney Aladdín No lo es Y ya con esta imagen Dices Una polla Una polla Dices Esto ya me suena Amigo Claro Aquí ya empezamos Todos y decimos Mario ¿No? Pero yo os digo Una cosa Y sí En verdad Que claro Primero ¿Qué Mario? Y después ¿Un Mario Con un 81 En Metacritic? No sé Si existirá O sea Un Mario En 3D Porque eso está Con En 3D ¿Con un Metacritic Score 31? 3D World Lo ponemos Venga Vamos a poner Mario 3D World A ver si es la siguiente La franquicia Está bien Es Es Wii U Pero Hostia Pero bueno Eso lo de la Hostia Pero lo de la franquicia Esto da más Es más trampa Que otra cosa Eso es Es Captain Toad Es literalmente Captain Toad Ya tío Pero la franquicia Decir que es la misma Hostia Ya O sea Forma parte De la franquicia De Mario Ya Bueno no sé Muy pillado ¿No? O sea A mí me Me da más Dudas que otra cosa Es el Toad Trashur Tracker Aquí se ve Todo es Aquí Esta ya Yo creo que es la clave 2014 Y ¿Sabes? Y en este ya Pues ya nada que decir ¿No? En este sí que no hay Vamos Ni trampa ni cartón Sobre todo cuando se mueven Si son juegos que puedes tener En la punta de la lengua y tal Te salen Al final te salen Pero sí Era el Toad Toad Trashur Tracker Bueno amigos Yo creo que este Más de 1 Y más de 2 Y más de 50 Solo con esta imagen Ya pueden Hacerse a la idea ¿No? Yo creo que sí Somos muy noventeros Este juego además No es desconocido Yo creo que Sabes por esa estética pixelar Que dices A ver Esto es o con un RPG Maker O alguna movida así Me suena al Fear and Hunger Ni de coña Fear and Hunger Los personajes son más largos Tío Más ¿No? Aparte del color Tú piensa que es Literal ¿Ves el personaje? Es un monigotillo Así súper pequeñito Yo no soy de los Bueno Javi Pero estabas vivo En los 90 Sí Eso es un personaje Claro ¿No ves que es como un puente? Y se ve ahí un personajito ahí Con su bracico O se está de espaldas ¿Qué diríais que es? ¿Qué diríais que es entonces? Exacto De hecho Monete La ha dado en el clavo Es Final Fantasy Pero es que encima es Final Fantasy 6 Golden Sun Se podría decir Se podría decir Pero no Final tiras O sea La primera que tiraría Sería un Final Fantasy 6 Literal 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 6 1 V palito Eso Es Bueno Con esta imagen Yo creo que ya ¿No? Metacritic score Too old Demasiado viejo Para tener un score En Metacritic Javi Ah vale Que tú eres el Javi El Javi joven Es que hay varios Javis Hay un Javi más viejo Tío Tú eres el Javi joven Y renovado Pero vamos Todo esto Según estáis viendo Vamos Final Fantasy 6 De cabeza Ah Esta no tiene ni imágenes En movimiento Ah sí Joder Pero es un GIF Anda que Aquí no se la han currado No se la han currado mucho Bastante bien A ver Salen más imágenes Ahora sí Vale vale Juego que he tardado en cargar Es Play 1 Polo Sí 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 claro Final Fantasy 6 Play 1 Sí sí Lo sé Lo sé Lo sé Soy consciente Vale Quedan dos Venga de estos Y ya nos los quitamos Tío Yo Os lo creeréis o no Pero yo En esta imagen Ya lo descubrí Yo en esta En esta imagen Ya lo descubrí Y creo que Muchos de vosotros Podéis Descubrirlo también No es tan difícil El 6 salió en la Es verdad Es Super Nintendo No Play 1 Es verdad Me callo Super Nintendo Era el El Final 6 Yo os digo Que con esta imagen Lo sacáis De verdad Echarle un Echarle un tiento Colores Pixelar Sobre todo La parte de arriba Veis que es un pixelar Un poco como feo Líneas torcidas Raro ¿No? Puede ser un Wario Land Podría Pero no tiene la marca ¿No? La marca Nintendo No tiene Exactamente Eso es Tanto Monete Como Texfor Están en la línea Es Pixar Tower Es literalmente Pixar Tower Sobre todo Con el trato Del pixelar Que sí Que sí Polo Que sabes mucho Joder Que estoy haciendo Entre todos Es que estos ya Los he visto Es Pixar Tower Claro Claro tío Efectivamente es el juego Del juste Eso es Mira De hecho Por aquí Vamos Yo creo que esta imagen De hecho Esta imagen es donde Llegaron ya A la conclusión En Plataforma PC El score Aquí más El de Pixar Tower En la tele El personaje Como tal Y el juego Movimiento Que bueno Poco más que decir Con el juego Mira con el ratón Que buen juego es El puto Pizza Tower Vaya pepino De videojuego Muy bueno Si no lo habéis jugado Si os gusta Sonic Esto es mejor Esto es Sonic Pero bien Vale venga Que queda uno solo Ahí no Y esto Que coño es Tío Esto Que coño es Tío Si te enseñan Esto A ver Yo ahora mismo No me acuerdo Pero yo Si que recuerdo Que nada más Ver esto Dije Esto es un Far Cry Para mi Esto es un Podría ser un Forza Firewatch Ni de coña La estética Es hiper realista Esta Mucho más El de Firewatch O sea El de Firewatch Es más Una especie De No cartoon Pero un poquito De cel shading ¿Sabes? Dentro del Un PUBG Podría ser un PUBG Podría ser Además pone Remove Waypoint Waypoint Pero claro Un Far Cry Ya lo hemos visto Pero Forza No tiene Esos puntos De localización Exacto Ponemos un PUBG Vamos a poner el PUBG Un Battlefield Ahora mismo No me acuerdo O sea Vamos a poner un PUBG Venga PUBG Battlegrounds Mammoth Main Lodge Ya me acuerdo Que juego es Net for Speed Podría Podría ¿No? Algo de conducción Tiene sentido También Tiene sentido Aunque esa interfaz También darle una vuelta ¿No? A la interfaz Dices Esa interfaz Es score 78% Horizon Ni de coña Horizon Ni de coña The Snow Exacto Joder con monete Les sabe también Es Raiders Republic Es Raiders Republic Con esta igual No llegáis Pero con esta Con esta se llegaba Yo en su momento Dije Step Igual es Step ¿Sabes? Pero Si Raiders Republic Aquí ya No Creo que Aquí ya No hay duda Joder Raiders Rides Esto ya Vamos Lo siguiente Mira Este es el juego Como tal Este juego Al final Os acordáis Tampoco funcionó Otro más De Ubi Que no Casi acabas Trabajando en el juego Así que imagínate Joder Pues si Desde luego El que dice Está guapo El de Step Dices Si El de Step Está curiosete Bueno pues Nada Mañana nos hacemos Si queréis Así un ratito Está guapo Puedo poner un poquito De musiquita Y Mañana nos hacemos El nuevo que haya El 634 Y nos hacemos 9 de los anteriores ¿Sabes? Hasta quemar Toda la lista Día a día Así poquito a poco Y tal Está guay ¿Eh? Está divertido Os lo podéis hacer Vosotros En vuestra casa Y todo eso ¿Sabes? Es decir Pues mira Me voy a hacer unos cuantos Tío Te entretiene bastante No son videojuegos De mi época Me rindo Hay de todo Hay de todo O sea Si hemos visto A más Javi Ya estamos De mi época Dices Este vao O sea ¿Por qué la gente Nos insulta Tío A los viejos No tengo ganas De embajonarme Todo rojo Pero si da igual Pero si al final Eso es absurdo Que se hagan mejor Hombre A mí me facilita bastante Si estáis vosotros Si dais opciones O sea Son juegos que yo me acuerdo Pero no recuerdo el nombre O sea Hay muchas veces Donde dices Tío Yo este juego lo conozco Pero no te viene el nombre ¿Sabes? Exactamente Por ejemplo Killzone Como no voy a acordar De Killzone Tío Pero no me hubiese venido A la cabeza ¿Sabes? Pero sí La verdad es que No la hemos sacado También te digo Nos la hemos sacado bastante De momento No hay mucho reto Todo se ha dicho Los 10 primeros Han ido fáciles Han ido cómodos Y demás Así que Oye Por aquí dejamos Lo que va siendo El guest de game de hoy ¿Vale? Con 10 de ellos No está mal Aunque bueno Hemos hecho un montón más Pero esos como yo ya los había visto Pues no tenía tanta gracia Así que Por este lado Tío Pues bastante bien Seguramente que Siguientes días Pues hagamos Ya te digo Otros 9 10 Así hasta hacernos Toda la listita Y demás ¿Vale? Esto lo dejamos Por aquí